Para mí yo creo que hay que esperarse al día de hoy, con la sencilla razón. Así sí es fácil. No, lo que nos ha ocurrido hoy, porque generalmente se bloquean. Y justamente son gente que ya... Ok, ¿quién fue que te bloqueó? Florita, ¿de qué personas van a votar por tres partidos diferentes? Que el que desean, uno está en un partido, uno en otro. No, no creo realmente que José F. Mejía vaya a cometer el error político de querer influenciar en una decisión de esa magnitud que de hecho fue la decisión que hizo que el PLD allá se dividiera. Es que los días de gana el que tiene el cuarto, el día de gana el que tiene dinero. Se dice... Uno más tiene que sumarle todo esto que están comprando. Porque aquí hay arfajía sin cemento. Bueno, sigue, no se habló ayer. O'Donnell le está dando todas sus predicciones. Todo lo que se puede mandar se traje. Hasta el momento... Entonces Pedro le respondió al alcalde. ¡Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros en un episodio más de Fluyendo! Estamos aquí con la segunda parte, digamos. En la primera solo tocamos el tema de Sabana Larga. Y vamos a tocar un poco más Ocoa. Tocar el Rancho Arriba, el Pinar. Pero abarcar un poco más porque los ánimos de Sabana Larga estuvieron muy candentes. Y para eso damos gracias a Delmas Technology que ayudan a que este episodio sea posible. Igual que José Enrique Fotofill, Perfil de Ocoa, Oco Incide y todos los demás colaboradores que siempre se nos quedan mucho. Como ya ven a mi izquierda, me acompaña Ricardo Sánchez. Ya, yo soy de aquí. Co-conductor próximamente. Me voy de vacaciones por un mes y te vas a quedar encargado del canal. Bueno, eso es primicia. Eso es primicia. Pero también nos acompañan O'Donnell, casado. Que le dijo mi abuelo que él es casado. Y Kelvin Jr. Santana. Bienvenidos mi gente. Gracias, gracias nuevamente. Ya yo también soy casi del cruz. Sí, es parte del equipo político, digamos. Bueno, que no lo dije en el episodio pasado. En el caso de O'Donnell tenemos una entrevista, un episodio con él completo, hablando de su vida. El episodio creo que dura hora y media, dos horas. Dios mío. Y ahí no se dice todo. Son tantos temas. Hablamos de ecoturismo, hablamos de su infancia, de su familia, del diseño gráfico, de política, de problemas que ha tenido. Y no pudimos abarcarlo todo. Vamos a tener que hacer, ¿cómo es? Una miniserie. Una miniserie. Como O'Donnell se puede hacer una miniserie. Como O'Donnell. Hay hasta violencia y de todo. Para mayores de 16. Pero como todos nos conocen, vamos a dejar que él, que aspiraba a regidor, y ya no. Veníamos de Santo Domingo juntos y yo le iba a preguntar, yo, se lo va a hacer en el podcast. Hermanos, preséntese y digan por qué ya usted no va para el regidor. Ofreco. Para empezar con buen pie. Sí, vamos a empezar con buen pie. Saludos a Ricardo, Ricardo Sánchez. Mi amigo Ricky, que como él decía ahorita, compartimos muchos memes a través de Instagram, pero casi no nos mandaban mensajes. Pero la amistad es realmente sincera y ahí está. Y no es un tesoro, yo tengo varios amigos así. Saludos a Enrique, gracias por la invitación a este podcast, Fluyendo. Que ya hace un tiempo venimos dándole seguimiento y te felicito por el gran trabajo que ha venido realizando. Y a O'Donnell Casado, mi amigo, ex compañero sobolista, ex compañero político. En un momento coincidimos en algunos proyectos políticos. Fue una de las personas que me impulsó también en mi candidatura pasada. Gracias por el apoyo que O'Donnell siempre nos dio. Aunque después pasaron algunas cosas y que me retiró el apoyo. Ahora son contrarios. Ahora son contrarios. No somos contrarios, sino que realmente somos de ideas independientes. Él tiene su criterio, yo tengo el mío. Y me sacó de sobol. Es duro. Me mareó. Ex compañero de sobol. Me sacó de sobol. Ex compañero político. Ex apoyador de su candidatura. Por suerte siguen siendo amigos. La amistad está fuera de la política. Pero realmente la pregunta que tú me hacías es por qué ya no estás aspirando a regidor. Pues, ¿qué te digo Enrique? Nosotros estuvimos en un proyecto que estábamos bastante encaminados. De hecho, la mayoría de los dirigentes de la Fuerza del Pueblo y los demás candidatos, si tú los entrevistas te puedes dar cuenta que ellos te van a referir que yo estaba mejor posicionado de hecho que ellos. Porque la mayoría de los dirigentes del partido, de la base de la Fuerza del Pueblo, pues ya habían hecho un compromiso previo conmigo. Cuando ellos llegaban a visitar, los dirigentes del barrio de San Luis se daban cuenta que ya tenían compromiso con Calvin Jr. iban a San Antonio y también se daba la misma situación. Entonces, yo estaba bien posicionado. Sin embargo, en el proceso de la candidatura, antes de afianzar el tema de la alianza tripartita de rescate RD, con el PLD y PRD, pues yo asumí la responsabilidad de participar en un concurso de oposición para convertirme en maestro, que de hecho ya soy maestro de lengua española en el Politécnico Máximo Gómez. Y de inmediato llegó el nombramiento como maestro. Entonces, como no estoy viviendo aquí en la provincia, sino que me estoy yendo a Baní, y regreso ya los viernes, fines de semana, y con mucho trabajo político que hacer de otras candidaturas de mayor relevancia, pues decidí mejor retirar el proyecto a regidor porque entendía que no contaba con el tiempo suficiente para dedicarle a un proyecto que entendía que merecía que fuera serio. Y realmente así, con ese nivel de compromiso que tenía, no podía dedicarle el tiempo que se merecía. ¿Usted le cree? Sí, yo creo eso porque incluso me lo encontré en Baní el otro día. Yo no sabía que él estaba dando clases ahí en el Politécnico. Pero Kevin Jr. también le salía a retirarse de la política porque le había ido mal. Le había ido mal, sí. Y bueno, él no está retirado de la política, pero sí, su candidatura. Quizá en un futuro él realmente es un buen activo. Aquella vez que yo lo apoyé a él, realmente... O sea, que son reidores, son muchos, una cantidad tremenda. Lo apoyé porque yo conocía, como habíamos sido compañeros también ahí en el mismo estadio en Sofón. Y uno sabe más o menos el perfil que uno entendía. Y la cartelera que había él fue una persona que me convenció en el sentido de lo que yo había visto de él y de los otros. Ahora bien, ahora mismo, como está en ese tema del magisterio, pero puede ser que en un futuro él pueda también aspirar, como aquí hay muchos jóvenes. Pero entonces, cuando tú pones en la balanza, regidora, ahora mismo hay 67, creo que... 67. Para el municipio de Ocoa, eso es mucho. Casi en los libros de la vida. Pero es bueno, porque tú tienes una cartelera buena. Ahora bien, para elegir 7 de ahí, y tú como votante solamente vas a votar por uno, se le hace quizás un poquito más fácil a otros que estén aspirando, porque con pocos votos tú puedes ganar una regiduría. Cuando son menos, tú tienes que buscar más y forzarte quizás un poquito más. ¿Cuándo? ¿600 o 700? Bueno, no, eso va a depender cómo esté la cartelera dividida, pero con poco se va a ganar. Ahora bien, hay unos perfiles ahí, personas que tú sabes que siempre han estado en las luchas de San José de Ocoa, personas que tú ves que siempre están en las actividades sociales y eso, que el que conoce en Ocoa va a elegirlo a ellos, no necesariamente porque sea fulano de tal, sino porque van a ver el rostro, que es una persona que siempre ha estado involucrada en lo que son los problemas de San José de Ocoa y también interesado en que se resuelvan. Ese mismo caso de Kevin, Kevin siempre ha estado involucrado en eso. Tú lo ves preocupado por las cosas que se hacen en Ocoa y que están mal, ¿me entiendes? Porque eso tiene mucho que ver la política, ¿sabes? Cuando una persona está preocupada por su pueblo, porque a veces no te está afectando a ti de manera directa, ¿me entiendes? Pero tú ves que le afecta a otro y tú quieres que esas políticas públicas se cambien. En el tema donde... ¿Desadógate? ¿Viene un par de gente a tu... Habla sin miedo. En el tema que tú dices que las figuras, la gente va a votar por las figuras, realmente la política está cambiando. Sin embargo, yo no creo que todavía, en este momento, esa realidad pueda hacerse posible. A pesar de que hay personas ahí de una larga data en cuanto a las luchas sociales, yo creo que van a ser algunos desfavorecidos por el tema de la falta de estructuras políticas y partidarias. Porque los partidos políticos generalmente están buscando un interés para que ellos puedan crecer como instituciones. Pero ahí fue que la política cambió. Porque ahora tú no ni siquiera necesitas una estructura política. Porque ahora hay gente, como es voto preferencial, tú votas porque tú quieras. Que tú seas del PLD, tú votas por uno del APD, de un partido pequeño. Simplemente por el perfil que tiene ese personaje. ¿Me entiendes? Yo creo que todavía es muy prematuro. En el tema, yo entiendo tu punto de vista y justamente lo que la ley del partido busca hacer es expresamente eso, que la gente elija por el perfil y tal vez el trabajo social que tengan los candidatos. Correcto. Sin embargo, todavía es muy prematuro para que la gente asuma ese tipo de cambios. Tú sabes que los cambios a veces toman tiempo. Es el primer proceso que viene un voto preferencial total porque en las elecciones pasadas era semi-preferencial porque tú votabas por el regidor que tú quisieras, pero tenías que votar obligatoriamente por el alcalde de la misma boleta que ahora eso cambia. Ahora tú puedes votar por el regidor de un partido y un alcalde de otro. Pero eso se aplica para los alcaldías, para los alcaldes y para los legisladores y para la presidencial. Pero para los regidores no tanto. Por la cartelera que tú tienes ahí. Y que tú, oye, te estás dando la opción de, por ejemplo, que te voy a poner un nombre, una Mauri Santana, que es un tipo que aquí siempre ha estado en todas las luchas. Y está en un partido pequeño. Pero una persona que los conocen, los PLDistas, los PRMistas, los conocen los de la Fuerza del Pueblo, tú te estás seguro que ahí se aplica el que puedan votar por él. Te voy a poner también, como ejemplo, hay ahí personas que también hacen vida pública. A Daniel Ortiz, a Zuleika, que están en medio de comunicación, que se hacen popular. ¿Me entiendes? Y la gente los ve y quizás votan por ellos, aunque estén en otros partidos. Quizás no. De hecho, yo estoy seguro que van a ser muy agasajados por la gente. Porque, como tú dices, son personas que han estado todo el tiempo en la palestra, principalmente en el tema de la lucha social. A Mauri es mi mentor en cuestión de clubes juveniles. Estoy trabajando con a Mauri desde que yo tenía 13 años. Y a Mauri nunca se ha cansado de luchar por el bienestar de Ocoa. Sin embargo, debo decirte que a Mauri es una persona que todo el mundo lo conocía como izquierdista. Entonces, nunca creó una conexión política con la gente, que yo creo que esa parte le va a afectar a él en cuestiones de los números. Pero esperemos a ver lo que sucede el domingo. Y entonces, el lunes, podamos sentarnos a compartir un café, un té o un refresco. Y decir, bueno, verdaderamente la política cambió. Porque yo espero que sea así. Que a personas con esos perfiles, porque se les dé la oportunidad. Y también pasa con el tema de los jóvenes. Que principalmente yo soy muy defensor de que a los jóvenes hay que abrirles puertas, espacios, en cuanto a la vida política. Porque generalmente se bloquean. Y justamente son gente que ya... ¿Quién fue que te bloqueó? A mí no me ha bloqueado nadie. De hecho, yo pensaba que esa era la pregunta, que eso era lo que le iba a responder a O'Donnell. O'Donnell dijo que te fue mal en el pasado. En ese entonces, bueno, puedo hablar un poco de ese entonces, de la interna del PLD. Resumen. En la interna del PLD, había una particularidad que yo estaba con Leonel. A los candidatos de Leonel le bloquearon los recursos. Sin embargo, los candidatos que apoyaban a la línea de Danilo, que en ese entonces el candidato era Gonzalo Castillo, apoyaban 50 mil semanales. Y le dieron 100 mil al final para las elecciones. Sin embargo, yo tuve que ir a unas elecciones sin recursos económicos. Pero ahora cambiaron los papeles. La fuerza del pueblo tiene más fuerza, valga la redundancia ahora. Ahora fue que debiste apirar más rápido. No sé si tú leíste la noticia ayer que la Junta Central Electoral aún le adeuda a los partidos políticos la mitad de los recursos que están destinados para temas electorales. Sí, pero no me refiero al tema de recursos, sino al tema de militancia política. Y yo espero que se los den después del 18. Se los van a dar después del 18, porque justamente el partido de gobierno está influyendo en esa decisión y todos saben que es así. Para desforzar, desforzar a los partidos políticos que son opositores. Lo que pasa es que es una campaña fuerte también, porque eso le beneficia a los legisladores, a los aspirantes legisladores, porque son los que van a manejar más dinero. Porque ya perdió y ganó un alcalde. Un alcalde. Y un regidor ya ahí no necesita dinero. Entonces ese dinero va a ir prácticamente a los legisladores, a los candidatos a legisladores. ¿Y quién tiene el mayor porcentaje en la legislación? Sí, pero el partido del gobierno. Y el partido del gobierno ahora está usando también los recursos del Estado, claramente. Pero yo voy con lo que decía don Alorita, de que hay personas que van a votar por tres partidos diferentes. Que el que desean, uno está en un partido, uno en otro, y uno en otro. Pero en Rancho Arriba, ¿cómo está la situación? ¿Por quién es que las personas van a votar? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo está el panorama? En todas partes, tú vas a encontrar afiches. Por ejemplo, tú encuentras un afiche de Bolívar y un afiche de Anel. Y son en un partido diferente. Pero también en Rancho Arriba, que te encuentras de Alcedo, y te encuentras de un candidato de la Fuerza del Pueblo. En Rancho Arriba, mi percepción es que Alcedo repite como alcalde. Alcedo de los Santos, ¿verdad? Que el Seín, que casi todo el mundo lo conoce como Seín. Él no ha hecho una mala gestión. Pero, además de eso, se le suma el gobierno. Él tiene el gobierno a su favor. Y también, tú sabes que la mayor obra que ha hecho el gobierno en San José de Ocova, en la provincia, fue este tramo carretero. Entonces, eso le ayuda. Sea como sea, que no fue él, ni que él lo gestionó, ni nada, pero le ayuda. ¿Por qué? Porque el arrastre del partido, ¿verdad? El ejercicio del partido, esos votos se los arrastra. Gobierno municipal. Sí, sí. Yo estoy convencido de que Alcedo gana en Rancho Arriba. ¿Su percepción desde la dirigencia de la Fuerza del Pueblo? Bueno, ¿qué te digo? Yo difiero también un poquito, como realmente en un debate debe haber diferentes ideas. Y el tema es que tú estás analizando un panorama que aparentemente te ha olvidado de que hay un elemento allá, de que hay tres fuerzas políticas que convergen en Rancho Arriba. Llámese Mingo, que es el candidato por el partido País Posible. El gobierno vale por cuatro. Que justamente, bueno, pudiese ser. Pero Mingo no va en la alianza. Mingo no va en la alianza, sino que va independiente. Pero va por un partido que va a aliado al gobierno y que va a recibir una muy buena cantidad de recursos por parte de un partido de gobierno. ¿Es cierto que Mingo no fue candidato de la Fuerza del Pueblo por influencias de Josefa Mejía y que por eso hay un voto de castigo a Eduardo? Desconoco ese dato. El voto de castigo a Eduardo es por las gestiones anteriores. ¿Nada que ver con su apellido? No, no creo realmente que Josefa Mejía vaya a cometer el error político de querer influenciar en una decisión de esa magnitud que de hecho fue la decisión que hizo que el PLD allá se dividiera. El hecho de que Mingo no fue candidato. Eso no, porque la decisión de los de Leonel y Danilo fue entre ellos que son los grandes. Aquí también pueden poner esos huevos. Es decir, Diego Fulano no lo va a hacer. Los errores más grandes, mientras más arriba, más fáciles se cometen. El problema es que lo de Leonel y Danilo fue justamente una lucha por la presidencia. Y en Rancho Arriba fue una lucha para la alcaldía. Para mí yo creo que hay que esperarse al día de hoy. Por la sencilla razón. Así se pasa. Lo que pasa a Odeon en ese sentido es que, es como te digo, hay tres fuerzas políticas y tú no sabes lo que puede pasar aquí al sábado. Y si el sábado en la noche sucede que Mingo decide retirarse porque no ve posibilidad de ganar la alcaldía y apoyar al CERO. Es que los días de ganan que tiene el cuarto. El día de ganan que tiene dinero. Se dice en Rancho Arriba que Mingo podría dar una sorpresa y se ha comentado allá supuestamente de un apoyo del exgobernador Abraham Martínez hacia la candidatura de Mingo. Aunque no se dio públicamente como lo hizo acá en un acto con Bolívar Díaz, ¿verdad? Pero en Rancho Arriba se mencionó de un apoyo de Abraham y de Lola a la candidatura de Mingo. Es otro lado por el que se ha apostado mucho a que en verdad mucha gente dentro de la alianza no quería que Eduardo fuera el candidato que los representara a ellos. Bueno, ¿qué te digo? En ese caso yo realmente no puedo creer que Lola como candidato es porque la he visto justamente en actividades. No, por eso no. Aquí estamos viendo mucha gente en actividades. Josefa no hace nada. Lola no hace nada. ¿Quiénes son los que toman las decisiones? Es que el presidente del partido allá no es ni Josefa ni el Lola. El presidente del partido allá es Felín, el hermano de Eduardo, que sí fue parte de la comisión negociadora en cuanto a la alianza allá. Ahora bien, ¿qué entiendo yo? Que hubo falta de tacto político en su momento de sentar a los dos candidatos que estaban más o menos compitiendo por la candidatura de la alianza y que entre ellos dos se hiciera un acuerdo. Eso fue lo que faltó, conversación. Entonces cuando se toman las decisiones de manera atropellante, sin escuchar las dos partes, pues sucede eso, que hay personas que se sienten heridas, principalmente en política. Estamos en una época que no sabe que es así. Que existe una ñuñería política muy fuerte. La gente toma decisiones por cualquier cosita, de irse aquí, de moverse de equipo, etc. Si no, miren el caso que pasó aquí en Ocua, con el caso que menciona Ricardo Sánchez con Abraham Martínez, que por una simple falta de comunicación, pues ya lo vemos apoyando un candidato que no es de su partido. Entonces, bajando un poquito de rancho arriba, ¿qué está pasando? En Nizao, Naranjal. Es base un recuento. En Nizao está Morfa y va a competir con, me fue el nombre del que encabeza a la fuerza del pueblo, por la fuerza del pueblo, en Nizao, Kelvin Jr. Ese muchacho va por... Argelio. Argelio va por la fuerza del pueblo, pero recuerden que Argelio viene del PRM, también de un disgusto. También de un disgusto. Y va a jalar sus votos desde el PRM, pero acuérdense que también Morfa pasó al PRM, siendo peleadista de toda una vida. Entonces, Morfa ha estado en una saltadera, como ahora mismo en toda la política. Todos los candidatos que ves, la mayoría, muchos han saltado de un lado a otro. Por lo que yo he explicado otro día, hablaba de que uno es por disgusto y otro por maltrato. O sea, disgusto por maltrato y otro también por beneficio económico. Mira, allá se puede mandar a hacer traje otra vez Morfa. En Misao. Sí, se puede mandar a hacer el traje porque es que es muy difícil ganarle al gobierno cuando ya tú tienes una popularidad porque Morfa ha hecho un trabajo también muy bueno en que nosotros vemos desde afuera, ¿verdad? Y, oye, ese grupo de empleados que tienen ahí, tú nada más tienes que sumarle todo esto que están comprando porque aquí hay arfajías, sin cemento, funda por pila del gobierno y lo están metiendo en todas las cosas. Entonces, si en un momento estaban pegados Morfa, ¿verdad? Y él, entonces, ellos, ahora mismo, Morfa se le va a ir con esto, más el día de... Yo hablaba hoy con, tuve la oportunidad de hablar con una persona de Nisao y me dice, pero es que yo entiendo que Morfa no ha hecho en Nisao más que los banquitos que se hicieron en el río y ha maltratado a muchas personas que antes se mataban por un voto para Morfa y que hoy día están disgustados, como tú dices, mucho disgusto de muchas partes. Entonces, me decía lo contrario, que la fuerza del pueblo, Argelio, Argelio, puede ir mandando a hacer el traje. Parece que los números están pegados, aunque entiendo, es cierto, influye mucho todas las dádivas y el abasallamiento del gobierno, del Estado. Todavía ayer en Sabana Larga andaban comprando dirigentes. Ya me dijeron eso esta tarde. No, yo tengo videos. Hay videos. Hay videos. Comprándose y después ellos lo publicaron. O sea, que no hay que tener videos. Yo vi un video que lo grabaron desde el interior de una jipeta. De una jipeta, sí. Pero que, o sea, es a la clara que lo están haciendo y yo lo que no entiendo es el afán de comprar allá. Eso denota que hay problemas allá en cuanto a los números para el candidato oficialista. Ahora, una visita puede interpretarse de una vez como compra o... No, lo que pasa es que me dijeron que en la noche se acostaron con un letrero y amanecieron con otro. Y si en ese cuento está todo el poder de convencimiento. Hay gente que juega a eso también. Hay gente que se vende mejor por todo. Ponen una ficha de uno para meterle presión para que vayan a comprar. Hay gente que apuesta a eso. Y, bueno, logran eso porque esto es un tiempo de zafra. No me cruces por los coas. Salta. No, Naranjal. Vamos a bajar al Naranjal. Vamos a bajar al Naranjal. Como si era, en estos días vimos que se juntaron los tres candidatos de la alianza tripartita en el Naranjal. ¿Cómo está todo? ¿En Naranjal? En Naranjal yo creo que a diferencia de Nizao y a diferencia de Rancho Arriba como dice O'Donnell, en Nizao Topo debe ganar. Es decir que doy uno. No doy uno. En el Naranjal. Realmente sí. El hecho de que a qué yo me refiero nunca se había dado la unión entre Topo y Raudi. Sí. De hecho, allá ocurría lo que ocurre en Sabana Larga que siempre habían como tres cabezas que eran los que cuando se unían dos ganaban. El caso de Juanán, Pedritín y Petro en Sabana Larga que ahora, dicho sea de paso, hay dos unificados en torno a Pedritín. Y allá en Naranjal primera vez de manera histórica que Raudi cede la candidatura y decide apoyar abiertamente a Topo porque yo entiendo que ya en Naranjal la mayoría de la gente quiere un relevo. Y no es solamente Naranjal, en muchos lugares. Y que no opine el tema de Nizao que yo creo que es algo que va a desfavorecer mucho a Amorfa es justamente lo que decía Adonis de estar brincando porque el hecho de que tú hayas pasado de un partido a otro se Amorfa ganó en el PLD. Seguramente en la Fuerza del Pueblo y al año seguramente en el PRM. Cada vez que tú pasas de un partido a otro tú vas dejando atrás un grupo de personas y yo no creo que ya el cuente con la popularidad no solo un grupo de personas. Tú vas dejando atrás el que las personas crean en ti. Credibilidad. ¿Me entiendes? Yo creo que eso va a favorecer a Angelio que es un hombre que a pesar de que pasó por allá de un partido a otro de PRM a la Fuerza del Pueblo todo el mundo sabe que fue por maltrato y ahí viene lo que es un voto de castigo por parte de los señores. En el caso de Naranjal yo entiendo también que para mí va a favorecer a Topo también por lo que dice él por el junte de ellos pero también se ha desgastado el poder. Hay Felo 14 años y también él ha sido favorecido por los gobiernos o sea él siempre se ha ido para los gobiernos. O sea cuando tú te vas al poder él está loquito él está loquito por decir como furano pero es fácil sí porque es fácil tú te vas al poder y es más fácil ganar porque aquí hay muchos empleados ahora bien hay gente que ha tomado conciencia y no cree mucho en eso ahora yo sé que hasta abuelos se han pagado para que vengan a votar por Felo señores yo quiero viajar eso es tremendo yo quiero sí cuando tú ves ¿dónde tú no vas? cuando tú ves esas cosas es porque hay desesperación los números no dan ¿lo entiendes? y allá en Narejal la cosa va a ser también reñida pero yo entiendo que gana topo sí, sí, sí esa unión va a lograr eso en su caso no sabemos ¿de quién usted entonces en Sabana Larga? Pedritín Pedritín Pedro Castillo Pedritín entonces hablando de Sabana Larga el otro lado que donde hay problemas donde está así tan reñido que yo entiendo también que Pedritín va a ganar en Sabana Larga bueno, sí que no se habló ayer O'Donnell está dando todas sus predicciones todo lo que se puede mandar hace traje hasta el momento él lleva dos y dos dos y dos dos y dos dos perremos y dos fuerzas del pueblo no no Rancho Arriba sí, dos alianzas dos y dos y Nisado sí, sí dos alianzas Nisado Rancho Arriba Nisado Rancho Arriba gana el gobierno el gobierno bueno lo lleva parejo sí, sí hay un lío de agricultores empresarios el final el final qué pasa realmente en el final bueno el final en el final para mí también recesión gana Gary porque es el candidato oficial está repitiendo está repitiendo el candidato oficial viene de la mano de Ambiori Rossi que Ambiori es un poder allá una persona que más empleo tiene en la provincia no solamente en el final y ese apoyo y esa familia tiene mucho arraigo allá entonces qué sucede allá hay un disgusto obviamente como en casi todos los lugares de mucha gente del gobierno pero también se ha ido comprando voluntades y además aunque la zona alta es bien grande tiene mucha cantidad de votos Gary ha hecho un trabajo también tremendo ahí independientemente de que haya sido apoyado por el gobierno porque las gestiones son cosas válidas para los candidatos y Gary vuelve y te digo ha hecho un buen trabajo y pienso que también gana ahí el oficialismo bueno en materia de trabajo político yo he andado mucho la zona del PINAM y yo te puedo garantizar que el trabajo de Gary únicamente sigue en la parte baja del PINAM yo he escuchado eso si tú vas a la letra a la parte alta o sea no te estoy hablando de la parte tan alta de Rancho Francisco hacia arriba Gary no ha hecho absolutamente nada sin embargo algo que pudiese favorecerle a él aunque no sé si ya por el tema de tiempo le vaya a causar algún tipo de efecto al oficialismo allá es el tema de que el gobierno recientemente anuncia que viene una reparación para la carretera alta y justamente ahí ellos están haciendo ese tipo de movimientos porque han notado donde están las debilidades de los candidatos del gobierno sí pero desde que Gary llegó ahí siempre ha estado abogando para que esa zona el gobierno le meta mano sí pero él llegó ahí acuérdate porque Ambiori estuvo en un momento muy cercano a Danilo Medina le repararon algunas cosas le aprobaron algunos proyectos que fue a Ambiori no fue ni siquiera a Gary y Gary realmente es lo que te digo solamente trabajado en la parte baja pero Gary era parte del gobierno de Ambiori incluso cuando se hizo allá un centro de clínico fue allá en la parte alta entre Ambiori y Gary sí el de los palmaritos hasta donde yo he escuchado hasta donde yo he escuchado allá es la única obra del gobierno municipal distrital ¿verdad? sí que fue de Ambiori de Ambiori en la parte alta la parte alta ha sido la debilidad lo fue de Ambiori y Rossi y ha sido la debilidad también de Gary ahí hay una situación sí pero es que lo pasan es un recelo siempre es un recelo eterno en el Pinar o el Pinar el de que el pueblo y el Pinar alto eso es como antes de arriba eso es eterno eso es en todo hasta en los reinados ellos están divididos pero en el Pinar hay un tema de familia que en verdad choca mucho choca mucho y hay muchas luchas ahí internas personas que parece que están midiendo egos y es lo que como que más tensa mantiene la situación para este domingo 18 eso es complicado porque allá ¿cómo está Chichí? la convención la convención fue fuerte tú sabes ahora Chichí también dio un sarto Chichí pertenece al PRM y también dio un sarto por conveniencia política conveniencia bueno porque quiere ser arcane o sea tú quieres ayudar al pueblo y bueno tú dices bueno déjame irme a otro partido porque aquí quizás yo voy a tener posibilidades y allí me maltrataron el tema de la convención no se demostró o si se pasaron videos y cosas pero no se demostró que fue algo de manera ilegal ahora cuando tú ves que por ejemplo Chichí pasa a la otra fuerza ¿entiendes? y está ahora mismo tete a tete con Gary quiere decir que él tiene una buena aceptación ¿lo entiendes? o sea porque ahora mismo yo están tete a tete lo que yo sí creo que Gary gana aunque sea por poco voto hay algo que yo creo que tú también debes percibir y es que en la provincia entera no le hable suave le hable fuerte en la provincia entera tú tienes razón sí es que yo soy así soy fascista en la provincia entera existen pocos candidatos de la alianza que han sido asumidos por todos los partidos políticos como Chichí aquí solamente se da porque en todos en todos los escenarios tú te vas a dar con casos de personas que son del PLD pero no quieren asumir un candidato a una posición que son de las fuerzas del pueblo no quieren asumir el candidato a una posición pero en cuestiones del PINAL la gente de las fuerzas del pueblo le decían que si no hacían la alianza como quieran iban a votar por Chichí pero que tú no puedes dar por hecho que van a ganar porque simplemente están aliados porque no hay aliados más fuertes que el gobierno y el aliado de Gary es el gobierno recuerde que el aliado de Gary es el gobierno pero siendo así en el entonces estamos hablando que todos los oficialistas podrían ganar ahora sería una barrida tiene la ventaja sobre todo el tema de que la junta no va a dar dinero quien que tiene el dinero el dinero lo tiene el gobierno y los candidatos del gobierno tienen mucho más ventaja pero justamente es que también por ejemplo tiene un pedritín que viene de allá viene de allá verdad no hay tan ebria acabando con todo también ahí está en el caso de Chichí que él viene o sea un tipo popular un tipo popular que la gente cree en él la zona alta ahora la zona alta está buscando un chivo expiatorio alguien para escoger para que para que sea que gobierne el PINAN ¿para qué? para ver si le ponen atención a esa zona y no se quede todo en lo local y Gary es el local ahora bien siempre ha sido así tú tienes la cardía de Ocoa y todo casi todo es en el centro tú no ves allá que los ranchitos pertenecen a Ocoa al municipio de Ocoa y tú no ves esa grande cantidad de obra y al final allá también gana el alcalde o sea que allá es un tema que hay siempre ha sido una división entre la zona alta y la zona baja del PINAN pero allá hay un contradictor en lo que tú dices don Irí es el caso de que en el 2016 ganan Biore estando en contra del gobierno en el 2020 gana Gary estando en contra del gobierno entonces porque esa naturaleza no se puede dar ahora sea el PINAN pero tú estás diciendo que ganó Gary ¿verdad? porque Gary tiene una popularidad Gary viene arrastrando lo de Ambiori y Ambiori que lo arrastra a él claro por eso esa misma popularidad Ambiori aunque no sea claro Ambiori es un fenómeno pero es él es lo mismo no es lo mismo ya la gente sabe que el accional de Gary no es el mismo que el de Ambiori de hecho la obra social que hizo Gary del 16 al 20 Ambiori del 16 al 20 no es para nada en comparación con la que ha hecho Gary en los últimos 4 años o sea tú no puedes comparar a Manso con Cimarrones sin embargo la gente entiende que Gary no es un sucesor efectivo pero no que no es para nada porque en el PINAN Gary mira Palacio Municipal en 4 años el parque gestionado que sea por turismo aunque venga de la gestión pasada también gestionado 4 años o sea tú tienes ahí cosas que él ha hecho que sea de impacto porque como es que tú valoras los gobiernos municipales es lo que impacta a la sociedad que quería él no podía ser una funeraria porque ya estaba él está dando continuidad a lo que dejó Ambiori y como él fue parte de lo de Ambiori él donaba su salario como secretario de ahí de esa junta distrital y eso con ese dinero fue que se hizo fue que se construyó de lo que se hizo en la zona alta entonces bien esas son muchas cosas ahora ¿qué es lo que pasa? yo vuelvo y te digo Ambiori es un fenómeno allá porque también una persona que ha dado mucho empleo y tú cuando tiene una una persona en la ciudad empresarios que dan empleo eso es desarrollo para los pueblos ¿lo entiendes? tú sacas Ambiori del PINAN y el PINAN que es una de las zonas más pobres el distrito más pobre independientemente que sea el que más produzca es el distrito más pobre si fueras sin Ambiori tú sacas Ambiori de ahí y se convierte mucho más pobre todavía claro entonces una persona como Ambiori obligatoriamente le pasa los votos tú dices que no es él pero le pasa los votos porque tú tienes un Pedro Alegría aquí en el PINAN Pedro Alegría es un apoyo es un apoyo garantizado de que esa persona puede ganar que acaba de retirarle hace unas horas el apoyo a todos los alcaldes dijo que no está apoyando a nadie no se está involucrando él no le retiró él no lo retiró él dijo que no estaba involucrado directamente o sea directamente sí porque él no estaba apoyando él no retiró a nadie porque no estaba apoyando a nadie ¿a quién fue que le respondió? a la Gillo a la Gillo es uno de los personajes que hay que tomar el pulso ¿sabes por qué? porque lo que diga la Gillo es lo que diga al alcalde de Ocoa y no lo que diga en esos medios sino lo que diga afuera que lo dice callado entonces Pedro le respondió al alcalde no, no Pedro no respondió respondió tú sabes que Pedro respondió a una necesidad de él porque mucha gente lo quisiera involucrar y coger su figura para quizás hacer campaña que fulano me está apoyando que no está apoyando a fulano pues entonces tú deduces que está apoyando a fulano y es un comunicado importante que es bueno que él lo diga para que nadie se esté adjudicando el apoyo de él cualquiera que hiciera el apoyo de Pedro hasta hasta sus colaboradores hasta sus colaboradores que hay dos que están aspirando a regiduría bueno pues le dijo ahí que tienen un apoyo moral pero no está prácticamente involucrado a ningún nivel él no se va a involucrar y yo creo que que hay hay razones sobradas para eso de hecho en el proceso pasado en vez de apoyar a a la compañera Zuley que en ese entonces compañera de boleta y en realidad los dirigentes como que no asumieron la responsabilidad de que era la única colaboradora de Pedro entonces yo no creo que Pedro ahora habiendo más de un colaborador de él vaya a involucrarse si no se involucró en aquel pero que si Pedro no se involucró para él se va a estar involucrando para otro efectivamente San José de Ocoa no falta nada sí no falta la ciénaga la ciénaga la ciénaga también la cosa está reñida como es del salto porque el candidato tengo mucho que no voy mira allá se ha saltado mucho también se ha saltado mira yo creo que no tenemos un rincón de la provincia donde no hayan saltos si no todos todos los saltos los comencé yo pero bueno mira aquí la percepción para mí para mí en la ciénaga es para terminar con los distritos Ángel Díaz pienso que que va a repetir también como alcalde Ángel es una persona que a todo el mundo le llega una persona que tú lo ves en todas las actividades de allá de la ciénaga pero es una persona probada una persona mansa tú hablas con Ángel y hay que tener hasta una paciencia tremenda porque es una persona que no ofende a nadie si va a ofender a alguien bueno te lo dice como con una forma tan pasiva y Ángel quizás lo que no ha tenido en la ciénaga en este momento ha sido el apoyo fuerte del gobierno pero por ejemplo allá sí se hizo la estación de policial y también la funeraria y el ayuntamiento y bueno el palacio municipal o sea Ángel ahora mismo quizás lo que ha abogado siempre quizás es por el tema de un cementerio que que es lo que quizás le falta a la ciénaga pero el tipo ha estado muy preocupado en lo que es la comunidad y tiene de frente a Julio Medina que es del oficialismo pero Julio Medina está involucrado en el medio ambiente es una un puesto difícil donde tú sabes tú tienes que tomar decisiones fuertes y a veces perjudicas uno entiende y la gente a veces ve que tú te estás perjudicando y tú le votas en contra y mandas votar en contra y todas esas cosas entonces el tema de Julio Medina es su primera vez como candidato y yo entiendo que va a ser bien reñido pero Ángel tiene la popularidad y mucha gente le está haciendo también el juego a Julio Medina le está haciendo le está levantando la mano la pantalla y está apoyando por debajo a Ángel yo creo que Ángel en el caso de la siena yo creo que Ángel debe ganar sin mucha dificultad no creo que sea tan reñida ya la pelea porque de hecho no sé si tú has notado pero los últimos tres meses el candidato oficial ha estado bastante flojo sí porque tú estás subestimando al gobierno yo estoy subestimando al gobierno yo estoy asumiendo que el gobierno municipal de allá es Ángel que ha hecho una obra social incalculable porque tú lo sabes yo sé que lo que te estoy diciendo es que él gana ahora no va a ser fácil no va a ser fácil porque es que tú tienes una cantidad de empleo ahí en la siena gente que depende de eso que tiene que traicionar a Julio Medina para poder ganar a Ángel ¿me entiendo? y O'Donnell mencionaba un punto de Julio Medina con medio ambiente y yo no sé si sea percepción mía porque los medios locales quizás no se hayan hecho eco pero yo hace mucho que no escucho mencionar a nadie peleando con medio ambiente no sé si es que ya no hay pleito que todo se resuelve de manera burocrática o se está pasivo o que simplemente se está pasivo y no se le está peleando a nadie porque haga lo que haga o porque ya quemaron todos los bosques y no hay nada más que quemar no entonces también es un error porque entonces usted deja de hacer el trabajo real y deja que quemen los bosques o que tumben los palos por una candidatura para que no te afecte entonces ahí también hay gente que lo ve y ese error te puede costar políticamente y debería cortarte más correcto en el caso de Kelvin no podemos decir porque Kelvin es de un partido lo visitó pero en el caso de O'Donnell dio 3 y 3 a nivel distrital si O'Donnell la lleva bien pareja la contienda electoral del domingo en la provincia completa en los distritos tres oficialistas y tres de oposición vamos a desepar fue el conteo el desepar esa cita buena el desempate Ocoa municipio cabecera que Ocoa estaba como muy suave de un lado municipio estamos de Ocoa ellos se apagan se prenden pero ahora hemos visto que la contienda se está como como poniendo chévere como que uno estaba como que muy tranquilo muy soy el del gobierno y el otro estaba como también apagado pero el otro prendió y los demás tienen también como que dale y como que vamos a ponernos en esto para que para que no nos den un susto como esto Ocoa bueno Ocoa yo entiendo que el candidato de la oposición de la alianza rescate RD debe salir ganancioso pero es como tú dices ¿quién es el candidato? Bolívar son tres candidatos hay cuatro hay cuatro hay cuatro Julio Roa coge colita hay cinco está también la Pascal de allá abajo de la flor que va por un partidito ahí pequeño sus votos hay que contárselos apellido Pascal hermana de Nancy Pascal no alcaldesa pero aquí gente del mes no dice saber el nombre de Pascal no en verdad que no bueno hermana de Nancy Pascal la profesora de matemática que daba que inventó la pascalina no Nancy mi profesora me chumbo me chumbo una vez porque le dijiste así aquí estamos en la misma en la misma situación estamos en lo mismo estamos vamos a hablar de las situaciones que van a suceder pero yo también entiendo que gana Bolívar Díaz ahora voy yo para la parte contraria y no estás tú subestimando el gobierno yo lo estoy subestimando el gobierno yo lo que estoy es magnificando el gobierno local ¿cómo así? el gobierno local el actual la alcaldía el actual la alcaldía de Ocoa el gobierno municipal ¿tú entiendes que la alcaldía está apoyando a Bolívar Díaz? la alcaldía no no alcaldía no porque la alcaldía es el síndico y los regidores pero el síndico es una persona que él está en un dilema él quizás quisiera que gane Fernando pero también quiere que pierda entonces tiene un dilema la victoria de Fernando sería una victoria agridulce para el alcalde de Ocoa ahora bien él está queriendo que gane Fernando ¿por qué? porque si Fernando pierde sabe que va a tener de frente a una persona que le va a adversar porque el hermano de Fernando José Antonio va contra él contra Aneudi en la candidatura a senador hasta el momento ahora bien sí va en contra como quiera porque si hacen una alianza al que va a apoyar José Antonio a la que vaya candidata porque las otras dos son candidatas bien entonces lo que te quiero decir es que no necesariamente lo que diga el alcalde de Ocoa aunque él le diga a los empleados y a familiares que voten por Fernando muchos de ellos no van a votar por Fernando y en el fondo quizás él sacrifique esto el tema de que pierda Fernando ¿para qué? porque aunque Fernando venga con rabia ¿verdad? porque perdió o quizás simplemente se siente y no haga nada él quizás no le va a importar ¿por qué? porque va a tener gobierno de frente pero ya va a sacar del escenario a Fernando una persona que ha perdido dos veces dos candidaturas pero también ahora mismo Fernando aunque tenga el apoyo del gobierno está con una alianza está compitiendo con una alianza una fuerza que en Oncoa no se puede subestimar porque el PLD tiene una estructura y en base a la candidatura de Bolívar esa estructura la van a poner a funcionar pero también tienen a la fuerza del pueblo que tiene ahora mismo mayoría en el municipio Cabecera mayoría en el sentido de la oposición tanto del PRD y PLD entonces esa fuerza la están subestimando aunque tú veas las caravanas quizás de Fernando un poquito más grande tú estás viendo mucha gente en esa caravana de Fernando que no van a votar por él porque en el caso de Fernando tú dices que viene de dos procesos electorales pero en el último él salió muy bien parado 5000 votos contra 7000 creo que fue que terminó la parte de las elecciones y yo imagino que ya de esos dos procesos debe tener como los truquitos de dónde hay que ir de a quién hay que darle el dinero está bien pero oye qué pasa de quién perdió él de Anel de Anel ¿qué sucede? en ambas ocasiones y oye oye lo que te voy a poner si si tú te vas al proceso 2020 ¿quiénes compitieron? Anel y Fernando esos dos están juntos ahora sí no pudiera estar hablándose de de competencias de competencias con Bolivardía eso quiere decir mucho que hay un apoyo fuerte del de los que votaron por Anel que van a votar ahora por Bolivardía es decir que Anel está trabajando más en Sabana Larga que en Ocoa sí no él está trabajando más en Sabana Larga eso es ahora bien tú puedes estar seguro que si mira si si Fernando estuviera también parado oye cuando tú hablas de la unión Anel y Fernando dos que compitieron 12 mil votos entre los dos entonces Bolivardía no se estuviera hablando ni siquiera de Bolivardía o quien sea que fuera como candidato pero como dice O'Donnell la estructura la estructura cuenta y el PLD en el 2020 con todo y la derrota avasalladora que hubo en el país que fue una barrida por el PRM por el desgaste en San José de Ocoa el PLD ganó las elecciones el PLD quedó por encima con Gonzalo como candidato con Gonzalo como candidato pero Aneudi fue como candidato del PLD lo único que se perdió fue la senadoría la fuerza del pueblo y el PLD la fuerza del pueblo y el PLD unidos es exactamente esa misma estructura que en el 20 ganó San José de Ocoa si es así pero yo voy y te digo o sea aquí no se estuviera hablando oye tú sabes lo que tú tener el gobierno a favor el gobierno central el gobierno local el gobierno local con Aneudi que no es un líder pero tiene una estructura de empleado no es un líder pero tiene una estructura de empleado porque cuando tú tienes empleado tú eres un líder y tan pronto Aneudi salga de ahí se le olvidó el liderazgo porque un senador lo que dan son 28 empleos como mucho hasta ahí se terminó su reinado por eso yo le decía la otra vez que se van porque se van los del municipal ahora bien y tú tienes a Fernando que tiene una estructura que ya él conoce ¿me entiendes? o sea tres factores aquí no debiera hablarse de Bolívar Díaz debe dar vergüenza de que Bolívar Díaz esté compitiendo contra Fernando y no solo que esté compitiendo que yo estoy casi seguro que Bolívar Díaz gana la sindicatura de San José de Ocoa Kelvin Junior a favor tuyo estoy a favor de él yo quisiera agregar agregar un elemento que O'Donnell tal vez obvió que es el elemento Carlos Castillo uno de los políticos que independientemente de que ya no esté tan activo en la palestra pero ha sido de los más influyentes los últimos otros saltarines sin embargo es saltarines pero tiene su poder tanto económico como político porque él aún tiene gente que le escucha todos los saltarines tienen poder es como tú dices la estructura que tiene el PLD aquí en Ocoa los mejores cuadros políticos que hay que tiene el PLD disponible en la provincia entera están en el municipio de Cabecero y yo creo que eso va a ser totalmente determinante para asegurar una victoria de Bolívar Díaz mira el PLD el PLD la estructura más fuerte del PLD está en el Barrio San Antonio el Barrio San Antonio es el sector más grande de Ocoa el que gana en el Barrio San Antonio ganó la municipal igual y Bolívar y Bolívar es de allá y Bolívar es de allá pero se está afaltando en todos los rincones del Barrio San Antonio no importa que afalten lo que pasa es que el afarto llegó a un tiempo de campaña y la gente no se está creyendo ese cuento igual que están afaltando en Sabana Larga ese asfalto cuando empiecen sigan después del 19 o sea después del 18 el 19 ese asfalto que va a llegar a Ocoa va a llegar por Aneudi y no por Fernando ¿por qué? porque ahora el que hay que impulsar va a ser Aneudi entonces la gente no se está comiendo ese cuento de que asfaltan ¿me entienden? eso se hizo aquella vez y funcionó cuando Carlos Castillo llegó a aquí a Ocoa a aspirar a senador pero que Carlos Castillo sí fue gestión de él funcionó no fue un acuerdo fue un acuerdo no fue gestión porque yo trabajaba ahí no fue gestión fue un acuerdo y él dijo hay que ganar esa senadoría hay que destronar a Pedro y a Leonel le interesaba no importa que sea Carlos Castillo o Juan de los Palotes le interesaba una senadoría en Ocoa y aquí más dos fue a Carlos Castillo ¿me entiendes? o sea quien sea que hubiese llegado ahí a esa candidatura era Leonel le iba a dar apoyo para que haga eso ¿qué le está haciendo falta a Fernando? ¿por qué es que...? mira a Fernando no le hace falta nada Fernando tiene la mejor estrategia publicitaria tiene los mejores mano a mano tiene todo lo único que le falta a él lo único que le pudiera faltar es el apoyo real del alcalde de Neodio pero está metido en todos los manos a manos está metido en todas las actividades igual que a Neodio a Neodio le están levantando la mano y gente que no va a votar por él ni lo va a apoyar no lo va a apoyar o no le tiene los datos que yo no me atrevo a hablar de esos temas no porque estoy diciendo hay gente que está ahí al lado de Neodio que no lo va a apoyar no lo va a apoyar por más que cosa para motivarme para yo mañana ir a visitarlo bueno pero entonces yo quiero que pierda Neodio y no puedo estar dando nombre pero vamos a quedarnos en lo municipal si se va para ahí pero si le digo que lo estoy ayudando pero él lo sabe que tiene mucha gente ahí que no lo va a apoyar y ahora mismo tiene una disputa con Ángel Pires y Neodio pero ya ese es otro tema porque en lo municipal básicamente su mano derecha se va del partido aspira por otro partido y esa persona apoya a Bolívar pero en los municipales que está apoyando a Bolívar ahí es que está esa es la punta de lanza para que los que apoyan a Neodio ¿verdad? apoyen a Bolívar esa es la punta de lanza Neodio el caballo de Troya ¿verdad? como dicen pero yo entiendo que que va a ser reñido o sea yo para mí pienso que Bolívar pero tampoco va a ser tan fácil no porque ahí estamos contra aquí se va a tirar mucho dinero a la calle y en cuanto a los ¿en qué esquina me tengo que poner? no eso no es cuestión de esquina pongo un letrero de Bolívar que va a ir la gente Fernando allá pongo un letrero de Fernando y van a ir los de Bolívar pero mira aquí aquí sí lo que vamos a tener que tener es mucho cuidado en el tema del final y esa hora larga son dos lugares que está muy fuerte la competencia pero hay unas fricciones muy fuertes que van a detonar ese día uno quisiera que no pero la ira el momento es la que dice y en política los ánimos son demasiado fuertes y el final en una convención votaron casi todos estamos hablando como un 90% ahora va a haber una votación masiva pero va a estar todo el mundo vigilante y ahí entre los grupos hay una enemistad muy fuerte y hay gente que está decidida a todo entonces hay que tener mucho cuidado allá en el final y yo pienso que la junta la policía que va a trabajar en esos recintos debe mandar más refuerzo de lo normal igual en Sabana Larga porque Sabana Larga respira política por todas partes y ahora mismo tanto los grupos de Pedritín como los de Petro están realmente esperando ese día para quizás armar algunos problemas el llamado que tú hiciste de reunirse de mandar un mensaje eso sería verdaderamente importante pero no han madurado políticamente ninguno de los dos para eso yo creo que hay algo ahí que va a exacerbar un poquito los ánimos allá en Sabana Larga y es el tema de que una figura que anteriormente ha sido problemática no voy a mencionar nombre está ya abiertamente comprando voluntades entonces cuando esa persona está ya comprando voluntades a la clara está grabado en los videos no puede negarlo porque está en los videos o sea ya haga la clara por fin es claro no es tan claro en el sentido de que a mí no me compete mencionar ese nombre pero eso trae el problema en la compra de voluntades tú sabes que el día de cuando yo veo a O'Donnell que era de mi equipo desde siempre y el día de lo veo con otro equipo yo me voy a molestar muchísimo y si ahora se mueve fácilmente le voy a dejar es una estrategia de Aneudi porque él sabe en un cual él está se siente seguro él como candidato se siente seguro porque primero él tiene 14 años en el agitamiento la prensa la tiene prácticamente toda acaparada han vendido una imagen que no es para bien verdad para él pero una imagen que no es la gente nunca ha comparado la cantidad de recursos que se ha manejado con la cantidad de años y la cantidad de obras cuesta un 14 años haciendo una obra de impacto anual son 14 obras y él no llega a 5 entonces en el en Sabana Larga en Sabana Larga necesita él ese apoyo fuerte porque José Antonio es de Sabana Larga ¿me entiendes? y Pedristín es hermano de José Antonio entonces la cadera es esa entonces una ganancia de Petro en Sabana Larga vendría siendo una ganancia de Aneo de Ortiz ¿por qué? porque va contra el hermano del aspirante a senador ¿me entiendes? y eso por eso es que quizás Aneo de Estado tan fuerte y sobre todo que Sabana Larga es una zona donde ellos donde no tiene esa popularidad tan alta él quizás no está involucrado en el proceso de allá de rancho arriba así de esa forma porque de rancho arriba no se ve la televisión local pero él necesita esa zona también porque él va para senador de la provincia si él la necesita y también necesita bueno estar en paz con los dueños de Invernadero con los Peralta con los dueños de Invernadero con Peralta con Peralta sí hay mucho hay una asociación grande O'Donnell hablabas de las obras del actual alcalde yo aquí repasando en mi mente tengo funeraria no funeraria sácala cuartel de bomberos remodelación del mercado y construcción de la mercaplaza matadero municipal no mercaplaza y mercado no me lo comenté el cordobés no no remodelación de una parte y mercaplaza una construcción inversión del gobierno central del PLD eso es uno sí pero O'Donnell decía ahorita que la gestión le es válida y se las contábamos por ejemplo a Gari el parque y el palacio municipal entonces sería injusto si se los contamos a uno no contarse el valor perdón pero espérate no es injusto porque lo que recibe un distrito oye es una junta distrital son alrededor de 700 mil pesos mensuales quizás llega a 800 cuando tú lo vas a la inversión son un 40% viene quedando 200 mil pesos mensual 300 mil pesos mensual para obra o sea no hay forma de que un distrito municipal haga esas grandes obras ¿me entiendes? ahora San José de Ocoa ¿verdad? que recibe alrededor de 4 millones de pesos más los arbitrios que cobra tú tienes ahí alrededor de 2 millones de pesos para obra mensual pero también los que entra de arbitrio en los distritos se cobra poco arbitrio si es que acaso se cobra los arbitrios tú los puedes destinar todos para obras todos para obras entonces cuando tú ahí se mete fácilmente a 2 millones y medio o casi 3 millones de pesos para obra en San José de Ocoa entonces tú calculas eso y lo multiplicas por 14 años por 12 meses ¿verdad? entonces ¿qué pasa? esa obra de la funeraria esa obra de la funeraria fue Donald Guerrero que lo que tenemos que valorarle es la gestión del alcalde o la gestión no ahora no fue con dinero el recurso de la alcaldía y ahí que nosotros nos vamos tampoco el cuerpo de bomberos ahora cuando vamos también a hablar de funeraria El Pinar hizo una funeraria municipal primero que Ocoa Sabana Larga también hizo una funeraria municipal la de Sabana Larga fue una donación de la barrigor de la barrigor sí unos 5 millones de pesos que le entregaron a Pedritín que de Pedritín eso fue una gestión el gobierno municipal también tiene que terminar porque por ejemplo si faltan 2 millones de cosas siempre hay siempre hay un regreso en el cuerpo de bomberos también hubo mucha mucha ayuda el mismo Pedro Alegría fue que lo amuebló la coa de pie el mismo Neur los camiones son gestiones de Pedro pero el edificio en sí el local los iniciales el azul el azul yo a lo que me refiero Ricardo el que no funcionó el azul se perdió y un amarillo y un amarillo sí pero el tema de los camiones no más el tema del local que fue lo que hizo el gobierno municipal mira uno quizás lo que quisiera es que y hablando ya de cómo vamos a cambiar de gobierno municipal es que estos arcades puedan quizás continuar lo que Aneldi no hizo pero también hacer lo que pudo él proyectar porque Aneldi sí hizo un plan estratégico a 30 años o sea hasta 2030 perdón y ese plan estratégico hay que revisarlo y verlo si le falta algo porque ya hay cosas que se cumplieron ahí y sabe que la mayoría de las obras se hacen por lo de la junta de vecinos que son las que dicen las necesidades que tienen los sectores ahora se puede tomar el participativo cosas de impacto que puedan venir para San José el mismo parque el parque no ha tenido juventud en estos 14 años no ha tenido juventud se le hizo una remodelación se quedó sumamente oscuro los mismos mosaicos o sea tú vas a otros pueblitos de Aneldi y tú ves esta iluminación increíble pero también el tema de seguridad del pueblo y el tema del del el tema vial ¿verdad? tú tienes un pueblo que en 14 años no se ha podido resolver el tema vial y eso son debilidades que ha tenido la alcaldía de Ocoa aunque ellos quieran decir ah no que hicimos estas vías las vías empeoraron el tema porque las vías hacen más pobres al pueblo tú sabes que las vías hacen más pobres siempre es un sacrificio pero Ocoa no tenía necesidad de vías ¿y por qué lo hace más pobre? porque ahora tú tienes que gastar más combustible para llegar a los sitios pero también duras más tiempo para llegar a los lugares el problema es que hay dos vías paralelas ahí que me quillan dos para arriba sí también es eso pero bueno mira yo lo que te quiero decir es que por ejemplo en el caso de los 14 años llégame a 14 obras ponle una anual de dos millones una no de dos millones no son dos millones mensuales calcula por 12 dos millones ok 24 millones la masa encefálica 12 por 12 son 24 millones de pesos 24 millones de pesos y más de 24 claro porque no son dos millones solamente son más de dos millones de pesos mira y el presupuesto participativo uno entiende bueno si lo ha ejecutado todas esas cosas ahora bien ¿qué es lo que tú haces como arcana? tú tienes la potestad de hacer cualquier tipo de obra o sea tú le dices una junta de vecinos viene y te dice mira nosotros queremos este tipo de obra pero tú como cabeza del ayuntamiento tú los orientas en base a eso en base de mira vamos a hacerlo de esta forma porque sale más barato déjame gestionarlo entonces hay muchas obras que fueron gestionadas por el alcalde de Anediotis que esas hay que valorárselas esas gestiones hay que valorarlas y muchas fueron también para ayudarlo a él políticamente ¿me entiendes? ahora mismo tú encuentras también presupuesto que llegó de la liga municipal que eso tú ni siquiera de cuentas te da y tú crees que lo están haciendo con lo que entra al ayuntamiento ¿me entiendes? en el sector pueblo abajo en Juan Pablo Duarte todo eso lo hicieron eso no fue el ayuntamiento o sea el gobierno le dio la obra al ayuntamiento y se hizo todo eso pero no fue con el presupuesto del que entra y es cierto que tú necesitas más ayuda como municipio como alcaldía y porque no le están dando el porciento que le corresponde pero Ocoa es un pueblo pequeño y tú puedes hacer muchísimas cosas ¿por qué? porque San José de Ocoa pudiera ser un ejemplo y el tema de la seguridad ciudadana es algo que el próximo alcalde debe poner el asunto y eso se hace fácil porque Ocoa al ser pequeño tú puedes poner cámaras en todos los postes de luz si tú quieres no tienen que ser todas juntas porque tú no vas a agarrar el presupuesto para cámaras pero mensualmente saca una partida vamos a cámaras para el sector de Puebla Arriba o vamos a iniciar con el parque ¿tú entiendes? entonces tú vas a tener una seguridad ciudadana una persona que le puede suceder un problema y ya tú en cámara lo vigila incluso puede estar un centro que funcione dentro del palacio municipal pero también tú puedes no sé de qué manera quizás ser un ejemplo para San José de Ocoa que esas cámaras funcione también para que tú veas levantando o yéndose en rojo la multa le llegue a la casa ¿tú sabes por qué? como están estrenando ahora en Santo Domingo hay varias avenidas que tienen ese tipo de sistemas inteligentes y un ayuntamiento lo puede hacer porque mira ese es el aquí no conocemos todos ese es Enrique el hijo de FIFA levantando el motor decía Bolívar y Maribel mira yo no sabía que O'Donnell sabía quién era mi mamá no no Enrique el hijo de FIFA Enrique el hijo de FIFA ok es que él también Enrique el hijo de FIFA y yo soy Enrique el hijo de FIFA de otra FIFA caramba por eso que le va a pasar el canal pero le vamos a poner la multa a cada uno para evitar la multa decían Bolívar y Maribel hace unos días que muchos departamentos que todavía son análogos y muchas cosas del ayuntamiento que son análogas entonces estamos hablando de cámara y un sistema de supervisión que entonces si internamente hay problemas como hacerlo para afuera pero a mí hay algo ahí que me llamó la atención que de todo es que Maribel ha sido parte del ayuntamiento y Bolívar también entonces tú no puedes venir a decirme hoy que en el ayuntamiento hay tal o cual cosa si en ningún momento se vio que tú lo dijeras cuando tú eras parte sí Ricardo quisiera defender eso porque yo he participado en sesiones no recuerdo ahora en donde Maribel ha hecho ha sido enérgica el caso de Bolívar también en algunas ocasiones he visto a Beto Santana que ha sido de los regidores más objetivos que ha tenido en los últimos años que a Neody ellos aprueban ellos someten algo y lo aprueban y para la ejecución a Neody lo hace cuando todo el mundo se olvidó que fue regidor que lo hizo para él adjudicársela pero si lo hacen pero cuando lo hacen porque oye que pasa también el tema es que los regidores tienen ese dilema el alcalde normalmente domina la votación la mayoría ¿me entiendes? entonces influye mucho en la votación de cada regidor son siete ya con cuatro que tú tengas a tu favor ¿tú entiendes? va ganando por eso es que el tema de los regidores que hay que tener mucho cuidado con que regidor también se vota porque los regidores no pueden ser sello comígrafo yo tengo un muchacho ahí que le tengo una valoración es una estrella ese muchacho pero yo no voto por él no voto por él ni matado tú entiendes que va a ser y yo tenía una percepción y mi voto para el regidor era para él pero yo lo cambié automáticamente lo vi como un sello comígrafo va a ser un sello comígrafo y va a ganar que es lo lamentable tú sabes que ahorita ustedes hablaban en cuanto a los regidores de la trayectoria yo puedo decir quién es yo le leí la mente ustedes hablaban de la trayectoria y del trabajo pero no debe también sumársele a eso un poquito de conocimiento de las leyes municipales para que cuando vayan a ser enérgicos en una discusión por lo menos sepan por qué y cómo discutirlo cómo poder llevar quizá al contrario pero el que está involucrado en temas sociales todo el tiempo sabe más o menos de municipalidad o sea sabe lo que una sociedad requiere y por eso es un protestante y esas cosas ahora bien hay formaciones Ricardo yo hablo en general porque hay muchos que son 67 para los regidores Ricardo hay formaciones hay talleres que le dan para prepararlos en el ámbito de la municipalidad como dice Odoren porque realmente lo que tú tienes que buscar es una persona que tenga la intención y que siempre haya estado envuelto en los temas sociales y que pueda que sepa las necesidades claro porque ya los demás del conocimiento de las leyes lo van a aprender en la práctica aunque suene feo pero así así pasa con los diputados si los diputados los diputados casi ninguno saben de leyes aquí tú ves difícilmente que un diputado sea abogado no muchas veces de otras profesiones Bolívar Valera lo dice que después que tú llegas a otro mundo y tienes que reunir asesores y personas capacitadas para que te orientes eso yo creo que lo utilizan todos para poder tener algunos proyectos los asesores automáticos incluso hay asesores ahí que son eternos mire ese es el asesor de Ocoa fijo y te lo pones ese es el asesor de Ocoa fijo pero en el tema de cosas lo ideal es porque un asesor entonces te puede engañar sí entonces lo ideal es que tú tengas también conocimiento como legislador claro a mí me daría vergüenza tener un legislador que no sepa tomar decisiones y que no sepa ni siquiera hablar en un podio entonces yo aunque mi voto se pierda yo voto por gente que tenga capacidad era el caso del senador el senador se decía eso y el senador ha demostrado que a pesar de su miedo escénico mira la obra de la guasa y demás quizás el miedo escénico pero José Antonio es una persona estudiada y José Antonio fue gobernador José Antonio se ha rejugado en la política pero también te digo José Antonio es un tipo quizás tú puedes decir que no es el que mejor habla y él para hablar en un podio quizás no te funciona y para representarte en un podio ahora el tipo no es una persona que se va a dejar engañar tampoco de un asesor ¿te entiendes? y en materia legislativa ha hecho un gran trabajo en materia legislativa lo que pasa es que nosotros estamos adaptados a que los senadores tienen que ser el que da que el senador tiene que ser el que gestiona el que busca que debo decir que él da da muchas ayudas sociales de diferentes tipos principalmente en el ámbito de salud pero no se ve pero a él no le gusta que utilizar es que esto es cuestión de gusto por no gustar se va no pero de la guasa mucha gente no sabe bueno si él va a ser candidato hay cosas que hay que mejorar yo entiendo que él gana él va a ser el candidato y va a ganar si él es el candidato él gana va a ser el candidato y si él es de los cuartos ¿cuál es la de los cuartos? ¿Yari? no no porque el tema es que si Yari va por el PRD no la alianza no porque se está rumorando eso era lo que decíamos al principio se está rumorando de una posible alianza más fácil gana más fácil él no sería el candidato prácticamente claro pero gana más fácil entonces Yari o sea quiero decir que gana más fácil estando José Antonio Yari y Yari en torno a la figura de Yari gana mucho más fácil estamos hablando de que el que tiene un dilema ahora mismo es Anel porque porque tiene en contra tres partidos y medio el punto es que tenemos que hacer el panel no sé si el 19 o el 20 para ver qué sucedió en las municipales entonces eso que ilumina a los diputados también el 19 automáticamente cambia el panorama político cambia el panorama malo que tú puedas hablar ahora mismo del tema legislativo ya entonces prume burro porque el 19 va a cambiar el escenario completamente y tan pronto llegue los que se vigan los que no trabajaron los que se vendieron los que se quillaron entonces hasta el momento los pataleos cuatro alcaldes para la oposición y tres para el oficialismo bueno estamos de acuerdo en unos cuantos pero mira en casi todos realmente lo más difícil aunque el final y las cosas también Kevin Kevin da 5 y 2 lo más difícil yo no doy 5 y 2 realmente lo que pasa es que hay indemarcaciones que por la falta de tal vez con penetración de algunos candidatos uno puede sentir dudas pero él está hablando bajo pasión de sus partidos no yo no estoy hablando de bajo pasión para que no lo compoteen realmente realmente yo soy un independiente él sabe que si él dice aquí que el candidato de la fuerza del pueblo está flojo él viene él no puede hay lugares donde tenemos que mejorar faltando tres días para la elección el dilema más grande va a ser independientemente del tema que hay semana larga y en el final el dilema más grande va a ser en OCOA porque OCOA es que va a cambiar la percepción en cuanto a lo que es las elecciones congresuales no no presidenciales porque la presidencial Luis Abinader lleva la delantera en OCOA ahí sí ahí sí y usted qué piensa yo pienso que hay que esperar al 19 de febrero cada vez que hay que esperar se me está dando la razón no 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 realmente ahora mismo van por dos millones por dos millones sí pero en un panorama porque tenemos que ser claros y objetivos en un panorama en donde tú tienes una posición dividida no hay forma de ganarla de gobierno y tú sabes que es así sin embargo los rumores que se hay es que se va a trabajar en torno a una sola figura a partir de las elecciones municipales y tú crees que ese es uno de los dos Abel y Lionel bueno no 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 si nos vamos a los números Daniel y Lionel Daniel y Lionel saca a Abel de la ecuación si nos vamos a los números Leonel porque es el líder de la oposición ahora mismo entonces si todo se pone en torno a él yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad de sacar al gobierno que es el plan que tiene y el propósito de la creación de la alianza rescate RD sí pero yo me referí a OCOA no a nivel nacional en OCOA OCOA es un 0.67 de voto OCOA no importa quien gane en OCOA yo me atrevo a decir que aquí Lionel debe salir ganancioso en OCOA sin temor a dudas bueno yo pienso que los otros candidatos de la oposición ninguno aquí tienen apoyo casi y si tú te vas y tú analizas el panorama realmente de manera objetiva tú te vas a dar cuenta que los cuadros que hay a favor de Abel Martínez no cuentan con una militancia alrededor de ellos y eso Lionel sabe cómo trabajar en el tema oposición pero en el tema gobierno aquí gana el día de Adel seguro sería la primera vez que ganaría el PRD el PRM el PRM en OCOA aún yo sigo con que gana Lionel tenemos 15 mil personas inscritas y aquí no votan 30 mil 15 mil personas de OCOA maestro estamos ya en el momento de despedir usted que las preguntas se le ocurren en este momento tiene algunas preguntas no hoy te voy a llevar suave voy a dejar que despida solamente decirle a las personas de todas las demarcaciones y como decía O'Donnell en especial de el Pinar y Sabana Larga lo mismo que le decía en el panel pasado recuerden que van a seguir viviendo en el distrito o en el municipio luego de pasado el domingo 18 lleven las cosas suaves vote por el suyo y váyase a su casa tranquilito no se ponga a atacar al otro para que no se le pegue algo que después usted quiera estarse cobrando en la calle y un llamado Ricardo a esa gente que andan pidiendo las canciones de los candidatos adversos para ponerse a atacar con ella el domingo porque lamentablemente ahí donde viene los temas de agresividad y realmente el llamado que tú haces es bastante bueno y también nos sumamos esa petición de la gente de que voten que estén tranquilos y que sobre todo impere el respeto entre todas las partes bueno yo entiendo que muchos ojo Fernando porque te van a traicionar señores nos vemos en un próximo episodio aquí hablamos de los distritos del municipio de congresuales del presidente pero nos vemos el 19 el 19 el 20 tenemos que hacer esta reunión y ver yo doy 5-2 5-2 4-3 vamos a ver lo que pasa nos vemos en un próximo episodio porque aquí estamos fluyendo en un próximo episodio en un próximo episodio Gracias.